No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Besame, besame, amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Baby, tengo el alma deshidratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas, pesa la sala Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo, ey Susi no me ve de amigo, ey Si un novio así enemigo, ey Tomo tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida así no es sana Esperando que se me pase como fase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todos buenos Casi todos Es difícil navegar Cuando estás dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos Que no te agarren el COVID Esa, esa me enamoró No sé cuánto tiempo me da Aprovechémoselo porque soy Esa que estoy Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión Titila a las cintinas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto en el medio de sus penas Esa noche me abrigo y juraba que el amor Pero me dio la espalda Acar comiendo mi alma Quiero el mundo entre sus palmas Besame una vez más Falta la calma Cinco de mes Tengo ojos al alba Ahora brisa más Pero no sé Si estoy en descenso Puesto a la rampa Mi corabuena Mi mente muy flanca Por eso perdono tu mal Desde el alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojo pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como post malón Dime si te pregunte Que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos, las horas Las noches, los días Si estoy menos cuerdo Te pinto el cuadro Te hago melodía Para que lo nuestro Siempre sea terno Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ven ¿Qué esperas de mí? Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame el tiempo Sabes si me besas me sanaré Te pido el último kiss Me desalmo, baby, dámelo, please Aprovechemos el hoy ¿Por qué? Porque el hoy solo Yo sé todo lo que pasé Yo sé cómo coroné Con solo mi fe Ahora no ven ¿Qué fue usted? La casa que me bajoné Me dejó el corazón frío Bajo nieve Describiendo tu nombre Por todas las paredes Baby, ya lo perdí todo Aquí estamos jugando Por la night te estuve pensando Te tapé, te borré de mi ser Y no sé cómo hacer Por no estar al tanto De ti De los mensajes que vi De mi movie, ya me escribí Solo necesito un kiss Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Hoy porque es hoy mi cuatro Liar l Broad noir Seguirai Te�o Teal Teal Enzo Teal Teal Gracias.